Música Música Pẽtei ara i yate getay tere i handa iporigiu pnra Jezus o genouichemimbo ecuerape hage izupecueran Aiporia jurele kóniko ko avape O ya pomani komboha apri ara o inha ko apesendive Handogueresko ve imamba e vejo ubaena Amondora mojoga peñen Bajirebe tapere Ipe amanomba ene O inico mombirigui o uva Hemimbo ecuera je isupe Mababiko oyujuta tembi Ucomongarujangwa opababepe Coarupiniko daipori Ababe oikova Jesús oporandu supe cuera Boimbo yapiko pereko Siete Je ijicuay Upepe Jesús ombo wapu ibepe opababepe Oya pijipope o mi siete Buya ja o mi pira Ja o niembo etupame ojo basajanwa Upeyo y pejen a omi buya ja ome Ejemimbo ecuera pe Jaja ecuera ome eno pababepe O uereko abe ijicuay Ja o niembo ya o niembo etupame ojo basajanwa Aje i o niembo ya ojanwa Ja o karu jikuay jenwatamebe Ja o mi jenbubagui ombatisiete a yacarene jen Umeo karubaniko amo 4 mil rupi Upey Jesús omondo opababepe jogape Ja eka tu oyupika no ape jemimbo ecuerandive Ja ojo dalmanuta gotu Ja ojo dalmanuta gotua Ja oj awaitam Ja oj In was Loan Ja oj融 Ja oj in me Ja oj at